¡Wooow! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Perdiciones! Esta tarde os he subido esta imagen y la peña ha flipado un poco, bastante, es en plan ¿What the fuck es esto? Bueno, pues esta aparentemente es un enemigo de los que nos encontraremos en temporada de la resistencia y Bungie, por cierto, ha subido estas imágenes. Ahora vamos a pasar por esta imagen al completo y otras imágenes que nos han subido y que nos dan alguna que otra pista sobre lo que podemos esperar de la temporada. Por cierto, sí, hay que analizar esta imagen, está increíble, las uñas debería cortárselas, pero sí, distinto a los que hemos visto hasta ahora, así que este debe ser un personaje algo más particular. Y es interesante, como nos dijo Bungie, van a estirar la historia de Eclipse, ¿no? Lifefall, a lo largo del año y como veis están etiquetadas como StoryFall. Vale, PressKit StoryFall. No sé si lo de Fall tiene que ver con Lifefall, ¿vale? Es como una pequeña etiqueta porque esta otra, por ejemplo, es StoryRetribution. Vale, así que ya veremos qué quieren decir con eso. Pero hay mucho que analizar. Vale, para empezar, en esta imagen estamos en uno de los, no sé si era para un sector perdido, estamos en las cuevas de la zona muerte europea. Vale, probablemente las conozcáis. Esto es un tanque enemigo, si no me equivoco, me parece que es el guardián, es esto que tenemos aquí, aunque no se vea mucho. Y no sé si esto podría ser otro guardián. El caso es que ahí están dando caña. Al principio pensé que esto podría ser uno de nuestros tanques, pero parece ser cabal. El caso es que algo tendremos que hacer ahí. Interesante, hace la vida que no paso por allá, así que de hecho me ha traído recuerdos ver esta imagen. Luego, tenemos esta otra imagen en la que podemos ver al Tormentor, como os he mencionado antes. Y no sé si será en el mismo lugar que estábamos viendo. Es posible, ¿vale? Parece que se trata de la misma visión. Este kit de imágenes. Luego aquí tenemos a Mithrax rescatando a un grupo de humanos y el Ixni. Aquí tenemos a Concutro del Ixni. Me parece que no los hemos rescatado por ahora. Hemos estado rescatando a humanos. No me he fijado si había Ixni entre ellos. Luego tenemos estas otras imágenes. Esto parece más bien una nave cabal. Y ahora en adelante veréis esto que parece... Diría que es el Glicon. Es que es casi exactamente igual al Glicon. También quiero recordaros que hay otras naves que son muy parecidas, pero que... O sea, básicamente todas las naves cabal son muy parecidas. Y de hecho en la Guerra Roja estuvimos en una muy similar. Así que podría ser otra. Pero a los Vibes, incluso este... Esto de aquí me recordaba al Glicon. Aunque me parece que en el Glicon no llegaba hasta aquí al final. Pueden haber cambiado un algo, ¿no? Y seguir siendo el Glicon. Ya veremos. El caso es que ahí tendremos un algo que hacer. No en una nave cabal. Así que veremos cómo llegamos ahí. Tenemos también este otro shot. En el que no podemos ver mucho más que el hechicero. Está otra imagen en la misma nave. Estaba buscando a Egregor o algo similar. En fin, los Vibes son de presagio, de Glicon. No será la misión presagio, por eso Bungie ya nos confirmó que volverá presagio por separado. Que verá la próxima temporada, puede ser. En cualquier caso aquí tenemos otra serie de imágenes en la nave. Y el resto ya son repetidas en un poco más de definición. En fin, está muy interesante. Principalmente este que os he destacado aquí. Veremos quién es este personaje y cuál es su importancia en la historia. Y por ahora eso es todo. Y por cierto, por si no lo sabéis, aquí tenemos la Bungie Pre-Room. De vez en cuando os hablo de ello, ¿vale? Porque aquí Bungie publica un montón de cosas que no comparten Bungie.net. ¿Vale? Que no comparte públicamente, digamos, con nosotros. Sino que es más bien para la prensa. Pero que a nosotros, lógicamente, nos interesa más que la prensa, ¿vale? Incluso para pillar algún wallpaper. De hecho, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen es en 4K. O sea, es alta definición. Y aunque sea un pinche espectral, la verdad que está guapísimo para hacer un wallpaper. Así que si os interesa, os dejaré el link a esta web abajo en la descripción. Pero con eso, nos despedimos. Espero que os haya parecido interesante. Decime opiniones sobre este tema en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. O dirá tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.